¡Suscríbete al canal! que están dejando me gusta, que están dejando mensajes muy bonitos, muy bonitos la verdad que estoy muy agradecido y me hace sentir feliz, me hace sentir feliz con el mensaje que le estamos dando con esta técnica que es el tarot, con esta magia tan hermosa que nos vincula con el universo el universo nos da mensajes a través del tarot así que vamos a comenzar con esta lectura para el día de hoy vamos a abordar, como siempre, los temas del amor, los temas de la salud y los temas del trabajo así que vamos a comenzar tenemos tres cartas para el tema del amor tenemos al sol, tenemos al tres de copas y tenemos al cuatro de espadas invertido ¿qué nos quieren decir estas cartitas para el día de hoy? el sol en posición derecha normalmente es una carta de energía, de positividad sí, lo que indica que en el ámbito del amor te esperan momentos de alegría y felicidad nos puede representar el surgimiento de una nueva relación llena de pasión y vitalidad también nos puede indicar el fortalecimiento de los lazos que ya existen y un mayor... una mayor conexión emocional con la pareja disfruta este momento de amor y romance, al máximo el tres de copas, en posición normal, es una carta que nos representa la celebración la camaradería, como se dice en las relaciones nos indica que es un momento exacto para socializar para compartir momentos felices con amigos y con los seres queridos nos puede indicar la posibilidad de encontrar el amor en un entorno social o los lazos que ya tenemos, como ya les dije anteriormente y son, gracias a Dios, son dos cartas que están yendo de la mano como siempre todos los mensajes que tenemos nos puede indicar que tenemos que reforzar los lazos afectivos en nuestro círculo cercano aprovechar esas oportunidades para poder disfrutar de esos momentos de conexión y de diversión el cuatro de espadas, en posición invertida nos sugiere que estás en un momento de descanso un momento para reflexionar en cuanto a todo tu ámbito del amor nos puede indicar que necesitas tomarte un tiempo para poder sanar heridas emocionales pasadas liberarte de esos patrones negativos en tus relaciones y es importante permitirte el espacio necesario para cuidar tu bienestar emocional y establecer esos límites saludables en las relaciones que tan importantes son vamos con la salud vamos con la salud, tenemos al mundo, plenitud tenemos al cinco, no, al siete de espadas de nuevo soy horrible con los números romanos vamos con el mundo ¿qué nos dice el mundo? el mundo es una carta que representa plenitud es una carta que representa equilibrio en todos los aspectos de tu vida incluida la salud es una carta que nos indica que te encontrás en un momento de armonía de bienestar físico y emocional es importante que de igual manera te sigas cuidando vos misma, vos mismo manteniendo esos hábitos saludables y equilibrados tenés que continuar con la práctica del ejercicio si la habías dejado tenés que continuar con el plan de alimentaciones si habías empezado también así que tenés que ser consciente que tenés que hacer esas cosas chiquitas, son esos pasitos chiquitos del día al día para poder mantener esa vitalidad y energía que tanto querés el siete de espadas invertido nos abierta es la importancia de no descuidar esa salud mental nos puede indicar que estuviste sometido o sometida a un estrés bastante excesivo o que estás llevando una carga emocional pasada esta carta nos dice que tenemos que buscar formas de reajarnos de liberar tensiones o practicar la meditación el yoga ya le he dicho bastantes lecturas estas dos técnicas para liberarse pero miren que funcionan son totalmente comprobadas por mí por todo mi círculo la meditación y el yoga si, actividades que te brinden calma y tranquilidad igual meditar 5 minutos al día sirve es una cosa pero totalmente impresionante tenés que prestar atención a tus necesidades emocionales si, busca apoyo si es necesario el dos de copas es una carta que representa armonía armonía y equilibrio emocional en la salud nos puede indicar que es importante establecer activar conexiones emocionales positivas con la gente que nos rodea nos puede indicar la necesidad de buscar apoyo emocional compartir preocupaciones y esos sentimientos tan ocultos los tenemos con gente de confianza con alguien que tengamos que podamos compartirlo si, no tengas miedo de pedir ayudas y las necesitas recordá que la salud mental es tan importante como la física vamos a continuar con el trabajo vamos a finalizar con el tema del trabajo tenemos el juicio tenemos al 8 de oros y tenemos a la sota de copas que nos dicen que mensaje nos traen estas cartas el juicio como siempre es una carta que representa toma de decisiones toma de oportunidades en el ámbito laboral es una carta que nos dice que estás en un momento justo para evaluar metas ambiciones todo aquello que queremos conseguir el 8 de oros nos dice que es una carta que simboliza el trabajo ardo el trabajo que nosotros buscamos una perfección si el perfeccionamiento perfeccionamiento de las habilidades nos indica que estás dispuesto dispuesta a invertir todo el tiempo posible y todo el esfuerzo en tu desarrollo personal es un periodo pero indicadísimo para poder adquirir nuevas competencias nuevos objetivos nuevas metas buscar desarrollar nuevas habilidades mejorar tu desempeño alcanzar un nivel mucho más alto tenés que mantener tu determinación y compromiso porque esa dedicación te abre puertas hacia el éxito laboral la sota de copas es una carta que representa todo tu potencial emocional todo tu potencial creativo en el ámbito laboral nos dice que tenés una gran sensibilidad muy por adentro tenés una gran sensibilidad y una gran empatía lo que te permite conectar con los demás de una manera única una manera significativa nos puede indicar también la posibilidad de poder iniciar nuevos proyectos lo que te permiten expresar y de alguna manera mejorar esa habilidad que tanto tenés olvidada en la creatividad las emociones aprovechar tu intuición también aprovechar tus habilidades interpersonales las habilidades que tenemos con el resto las habilidades sociales para establecer esas conexiones positivas y tenés que construir también relaciones sólidas en tu entorno laboral si lo tenías dejado volvé tenés que crear esas relaciones sólidas esas relaciones que a uno lo potencian en general esta lectura nos indica que estás en un periodo de transformación un periodo de crecimiento en diferentes aspectos de tu vida en el amor se van a presentar oportunidades para experimentar alegría y conexión emocional es importante que te permitas disfrutar de momentos de celebración momentos para construir relaciones sólidas y que sean significativas en cuanto a la salud tenés que recordar construir y no dejar que se destruya solito el bienestar físico y el bienestar emocional tenés que establecerte límites saludables tenés que establecer momentos de relajación y de liberación de tensiones en el ámbito laboral tu determinación y tu manera de conectar con los demás te va a ayudar pero que no tenés una idea acordate que las cartas del tarot son una guía pero vos sos el creador creadora de tu propio destino así que si tenés más preguntas o necesitas alguna otra lectura en tema particular te invito a comentar en los comentarios y dejar un mensaje que sabés que yo lo voy a responder a la brevedad espero que esta lectura te haya servido para vos para tu vida y para tu para tu guía para poder ayudarte a elegir un camino correcto un camino que te haga bien que vos sabés que está muy adentro tuyo y que lo podés seguir te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida agradecería también que te suscribas y si te gustó el video le des like y lo compartas soy Germán Rodríguez nos estaremos hablando mañana así que bendita o bendito seas